¡Hola! Este será un video muy corto, pero es que necesitaba hablar de la nueva serie de Disney Plus y me deis vuestra opinión al respecto. Ayer se anunció un nuevo panel para la Star Wars Celebration que se celebrará en Chicago este año. El panel de The Mandalorian se presentará simultáneamente en el escenario Twin Suns y Galaxy. Supongo que en uno será donde vaya Dave Filoni junto a Jon Favreau, algún miembro del reparto u otro director de la serie, y en el otro solo se podrá ver en una pantalla gigante. Si tiene dos escenarios, tengo la sospecha de que mostrarán algo de la serie. Lo que más quiero es que presenten el primer episodio entero, pero si al final no es así, me conformo con ver los primeros 5 o 10 minutos de la serie. Y si eso tampoco lo hacen, pues también estaré satisfecho con ver un tráiler. Estoy bastante seguro, y seguramente vosotros también, al igual que toda la galaxia entera, de que nos enseñarán algo sí o sí. Sabemos que ya han acabado de grabar y ahora están editando, preparando los efectos especiales y demás. Pero no solo eso, Jon Favreau también publicó una foto en Instagram en un estudio de grabación con Taika Waititi grabando. Parece que el director del Thor Ragnarok, aparte de dirigir algún episodio de la serie, le pondrá la voz a un personaje. En la pantalla se puede ver a un droide IG, seguramente el mismo que publicó Jon meses atrás. Podría tratarse de IG-88, visto en la trilogía original, pero hay un rumor que lo desmiente y dice que es IG-11. De igual modo puede que Taika le ponga la voz al droide y volvamos a tener un droide con una personalidad parecida a la de K2 o L3. Sin embargo, solo podemos ver una parte de la pantalla por lo que puede que no interpreta al droide sino a otro personaje totalmente distinto. ¿Un alienígena quizá? Me encantó el trabajo que hizo dirigiendo Thor Ragnarok e interpretar a Korg en la misma película, por lo que estoy ansioso de conocer a su personaje. Y por último, quiero enfocarme en este casco mandaloriano. Puede ser simplemente un casco que tienen de decoración, pero si no es así, nos podría dar una pista de que veremos más mandalorianos en la serie. ¿O será el casco del protagonista modificado? Eso ha sido todo lo que quería comentar, pero ya sabéis que me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Si te gustó no olvides dejarme un like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Sky Novi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias!